Mi trabajo es estar todo el día en el agua. Tengo la fortuna de introducir a mucha gente que jamás en su vida ha estado en el océano las maravillas que hay bajo la superficie del agua. Toda la Riviera Maya, todo, absolutamente todo, tiene en algún momento algo que ver con el arrecife. Si empezamos a hablar de la protección que nos ofrece ante los huracanes, precisamente los factores climáticos, es aún mayor esa importancia del arrecife. A veces dices, ah, deberíamos de organizarnos y debería de haber como algo ya más estructurado para poder enfocar todo el entrenamiento, de hecho, al cuidado del arrecife. Cuando vi que se estaba organizando esta brigada, pues inmediatamente para mí fue natural querer venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!